A veces pienso en la disputa de querer vivir cuando no tengo vida Y cada día se esfuma una parte de mi que ni siquiera sabía que existía Mientras pasa el tiempo, llegó el invierno y congeló todos mis sentimientos Por eso es natural Ah, no me jodas, boludo, que se está Natural que a veces finja una sonrisa cuando en mi cuerpo reposa ira Está muriendo el directo, parece, amigo, no Pará, pará, vamos de vuelta, vamos de vuelta, boludo Ahora sí, espero que no se tranque, boludo A veces pienso en la disputa de querer vivir cuando no tengo vida Y cada día se esfuma una parte de mi que ni siquiera sabía que existía Mientras pasa el tiempo, llegó el invierno y congeló todos mis sentimientos Por eso es natural que a veces finja una sonrisa cuando en mi cuerpo reposa ira Mira, no sé esconder todo lo que yo llevo dentro Soy como un fuerte roble que para ser gigante debe crecer lento Siempre conservando mis principios Aferrado a la tristeza de vivir entre fríos descritos Y al sacrificio que me brinda alegría ficticia De mi esperanza solo quedan las cenizas Recurro al miedo cuando no tengo noches de luna Y al dolor cuando regresa soledad y me estrangula Dejándome casi muerto, se marcha de mi lado Dejándome el silencio, pero es muy mal aliado Creo que ya llega el fin de la obra, el telón está por caer Y yo aún no he probado la gloria Ya que la vida es tan corta, solo disfruto del tiempo Esperando que el amor que se fue regrese con sus besos Pero me rindo porque sé que me estoy mintiendo Debo pelear con los recuerdos, prenderles fuego Para que se extingan ya si mi alma pueda cumplir su deseo Y yo sentirme satisfecho con lo que he hecho Y así poder brindar con una copa vacía Al lado de mi sombra que es mi única compañía Y aunque me siento cansado, el papel aún está limpio Debo hallar la manera de escribir lo que nunca se haya escrito Como un barrafo que revele los secretos de la vida O si es verdad que al primer amor nunca se olvida El mundo gira y la alegría que tenía Con el paso de los días se hizo monotonía Dejando melancolía en cada escrito, en cada estrofa Dejándome vulnerable en este juego de la cuerda floja Voy recordando los momentos del ayer El tiempo deja cicatrices en el alma, no en la piel ¿Ves? Como es difícil caminar cuando no tienes un destino Ni una guía, ni un amigo en quien confiar Estás solo en el camino, recordando lo vivido Y confiando que la ira no te va a dejar pecarse Que el amor y el odio van tomados de la mano Ya que cuentan las historias que el demonio no siempre fue malo Al contrario, es un ángel desterrado Porque de su dios él ya sabía demasiado Y siempre, siempre es lo mismo El mismo tic tac de reloj que día a día quita el sueño Siempre es la misma luna llena que a soñar al lobo Siempre es la misma lluvia que se camufla con lágrimas de tus ojos Siempre es la misma noche oscura que recuerda tus temores y dolores Y no da ninguna cura Siempre es el mismo texto arcano Que no da respuestas hasta que lo hayas descifrado Mis desvelos Aprendí que lo... ¡Buenardo, amigo! ¡Sos Buenardo, firme! Primero no es la apariencia Si lo importante está dentro del pecho Vieron lo que digo yo El tal... El... De los mejores talentos están recultados Mirá, tiene 12 likes Y un dislike No me jodan, amigo Pasen a darle like a esto, amigo ¡Buenardo! ¡Buenardo! Bajo el cuero Allí donde reposa el sufrimiento Y encuentras la cura para el amor y su tormento Yo ya no tengo suerte en este juego Y aún así me levanto día a día Queriendo ser un tipo nuevo Esperanzado en no perder de nuevo más de lo que gano Y en restaurar al corazón que se encuentra desgastado Y vivo solo Siendo el ladrón de mis propios secretos Viviendo mi presente porque el futuro aún es incierto Adicto a dejar el alma infiltrado en cada verso Y aquel verso del poeta es morirse con cada texto Yo sé que mi historia no es distinta a las demás Empecé cuando debía y no sé dónde terminar Y aunque la palabra siempre esconde detrás un jamás Aún tengo la fuerza para escribir una frase más Me gustó demasiado amigo Me sorprendiste la verdad Considero que tenés frases muy buenas Creo que alguna frase sí se me hicieron Alguna tipo como ya parecidas en sentido a otras Pero la formulaste muy bien O sea buena fórmula tienes Luego una frase ahí que me gustaron muy bien Que fue la que me sorprendieron La verdad 2016 amigo Estás loco Empezaste La rompiste ahí Desde ese año Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video